¿Qué significa soñar con una brocheta? Hola amigos, ¿han tenido un sueño reciente que quieran interpretar? ¿O tienen un sueño que se repite muchas veces y les interesa conocer su significado? ¿O tienen curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueñan de vez en cuando? Nuestro canal le ayudará a interpretar su sueño. Soñar con brochetas significa ganancia. Es probable que recibas muy buenas noticias las cuales querrás celebrarlas con tus seres queridos, ya que eres conocido entre los tuyos como un buen anfitrión. Inmediatamente comenzarás con la preparación de la comida, arreglarás el espacio y otras cosas que son necesarias para pasar un buen rato. Si sueñas que llevas unas brochetas, significa que tendrás la oportunidad de trabajar y disfrutar. Es posible que algún amigo o vecino te pida que lo ayudes con la celebración que está organizando. Así que tendrás la oportunidad de conocer a muchas personas interesantes. El tiempo pasará mucho más rápido de lo que te imaginabas y estarás muy contento porque le ha sido útil a alguien. Si sueñas que le das vueltas a las brochetas, significa que te consideras una persona fracasada. La gente de tu alrededor probablemente esperaba que lograras mucho más en la vida. Por eso te miras a ti mismo a través de sus ojos y tienes miedo de haber perdido algunas buenas oportunidades que no volverán a pasar. Te cuesta aceptarte a ti mismo y darte cuenta de que has hecho todo lo que has podido. Si sueñas que vendes brochetas, significa que te calmarás un poco. Probablemente estés cansado de las salidas y de la vida agitada, por lo que decidirás cambiar tus malos hábitos. Intentarás pasar más tiempo al aire libre, acostarte y levantarte más temprano, comer más sano y otras cosas que hace tiempo no practicas. Si sueñas que hazas unas brochetas en una parrilla, significa que tienes grandes obligaciones. Probablemente, además de tu familia, tienes que mantener a alguien más, por lo que es difícil llegar a fin de mes. Aunque no quieras agobiarlos, la ayuda sería útil. Intentas estar de buen humor y sonreír, pero de hecho estás muy preocupado. Si sueñas que alguien lleva una brocheta, significa que te sentirás ofendido ya que un amigo o amiga se olvidará de invitarte a una celebración. Probablemente asistan muchas personas con las que no eres tan cercano, y posiblemente no le puedas perdonar ese error y que eso puede alejarlos el uno del otro. Si sueñas que alguien le da vuelta a las brochetas, significa que no deberías subestimar a otras personas para que vean que tienes más éxito. Minimizar el esfuerzo y el trabajo de los demás habla más negativamente de ti que de los demás. La cualidad de un verdadero profesional y de una persona exitosa y realizada es reconocer los éxitos de los demás y tener las fuerzas para felicitarlos por ellos. Si sueñas que preparas unas brochetas, significa que tendrás que poner un poco más de esfuerzo en algo para que los resultados sean los mejores posibles. Por supuesto, si deseas lograr un objetivo, si tienes paciencia, obtendrás más de lo que esperas. Perseverancia, motivación y coraje es lo que necesitas para hacer realidad tus sueños. Si sueñas que alguien está preparando unas brochetas, significa que tendrás la oportunidad de cooperar con una persona un poco complicada. Se trata de una persona perfeccionista que cuida cada mínimo detalle. Si sueñas que compras brochetas, probablemente en un futuro no tan lejano compres algo que cumpla con todas tus expectativas. Es cierto que no será barato, pero a la larga, esa inversión valdrá la pena. Si sueñas que le has prestado un pincho a alguien, significa que resolverás ciertos problemas. Menos esfuerzos te ayudarán a tomar un descanso y recargar las pilas para los desafíos que se avecinan. Tienes la fuerza suficiente para eso. Es importante ser paciente y persistente para llegar a la meta. Si sueñas que te has robado un pincho de la tienda, significa que te sentirás avergonzado en un grupo grande de personas. Probablemente tendrás la oportunidad de hablar con alguien sobre un tema que no te es tan conocido. Para ser un participante igualitario en ese debate, dirás algo que te hará quedar en ridículo delante de los presentes. Si sueñas que le has robado un pincho, un espiedo a alguien, significa problemas en la comunicación en tu lugar de trabajo o con los vecinos. Si por otro lado sueñas que alguien te robó un espiedo, significa que te enojarás con un amigo o amiga, conocido o conocida, porque no estará en condiciones de ayudarte con tu trabajo. No tendrás comprensión de aceptar que esa persona no tuvo tiempo para ti, porque ya tenía algunas cosas suyas que resolver. Si sueñas que le quitas la carne a la brocheta, significa que el esfuerzo valdrá la pena. Probablemente hayas estado trabajando en una idea durante mucho tiempo y rápidamente comience a dar resultados. Otra posibilidad es que su jefe aumente su salario. Si sueñas que alguien le quita la carne a la brocheta, significa que vas a envidiar a un amigo o algún conocido, ya que gana más y trabaja menos que tú. Desearás que en algún momento puedas presumir de que te pagan bien, pero tendrás que esperar para ese momento un tiempo. Si sueñas que te has quemado en una brocheta, significa que un descuido podría ponerte en peligro. Si tienes planeado firmar algún tipo de contrato en un futuro no muy lejano, intenta leer cada punto del mismo y lo que es más importante, comprender exactamente a qué te obliga ese documento. De lo contrario, podrías enfrentar graves consecuencias. Si sueñas con una brocheta de cerdo, significa que has traicionado tus propias expectativas y por lo tanto estás decepcionado contigo mismo. El significado de este sueño también puede significar que los demás esperan mucho de ti y que estabas bajo estrés por eso. Si sueñas con una brocheta de pollo, significa que una persona cercana te hará sentir muy orgulloso o te hará sentir muy orgullosa. Probablemente un familiar, pareja, compañero o uno de tus amigos obtendrá un gran éxito y se lo contarás a todo el mundo. Si sueñas con una brocheta de oveja, significa que una situación te hará salir de tu zona de confort. Tendrás que hacer eso si quieres que tu futuro sea más hermoso y mucho mejor. Si sueñas con una brocheta de ternera, podrías conocer a personas muy influyentes y poderosas en un futuro próximo a través de amigos. Entrarás en un mundo que hasta ahora era desconocido para ti. Y por último, si sueñas con una brocheta de conejo, significa que alguien o algo no cumplirá con tus expectativas. Puede ser que hayas invertido dinero en algo que no te ha traído los beneficios deseados. Otro significado es que deposites grandes esperanzas en determinada persona y que pensarás que puede resolver no solo tus problemas, sino los de la comunidad en la que vives, pero te decepcionará profundamente. Amigos, les deseo el cumplimiento de sus metas y un excelente día. Suscríbanse al canal y nos vemos en los siguientes videos. Gracias por estar aquí.